Contesto, Chaer Yeong pensaba que estaba viendo la transmisión del live, pero estaba viendo una anterior. Algo anda mal. ¿En qué fallé? ¿En qué hice mal? ¿Cómo se cura a mí? ¡Quedé como un tonto anoche! Esto va hasta la madre, esto no está funcionando, me están haciendo ver como un pendejo. Nos regresamos para mi casa. Tienes muy buenos amigos. Mis mejores amigos. Por eso esperaba con la carita en papá. Que llegarás con rot, con de rot, estás para aquí. ¡Déjame la verdad! ¡Déjame la verdad! ¡Déjame la verdad! Quiero estar en baía de un sal итоге, donde estaba cuando estaba en baía de ellos en un barbare en baía, era una espacial y que había tomado un barbare, pero había tres más vistas que se me salió en bera. Así que estaba en baía de una década en baía, y para llegar a traer. Estaba muy bien, teniendo atrás de me olvidaba, como estando algunos plazes deastre en un bar biólogo y iba a toda la clase, y me quedé cuando me di cuenta el barrio. Y yo fui a la la gente que ONTENES CHEENENGE, Aplausos Wow 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 stop 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 Mas lento velocista Vamos a ver si entendí, es que el sueño estaba muy raro Fueron a un restaurante de Suche a hacer unas grabaciones Pero cerca de este restaurante había unas casas abandonadas Y las chicas y el personal se perdieron Entre esas casas abandonadas Y comenzaron a caminar Y comenzaron a subir unas escaleras En forma de caracol A Yuna le comenzó a doler las rodillas Y como que se desplomó Y en ese momento alguien gritó O alguien pidió hacer un desafío De baile, verdad Un desafío de baile ahí de la nada En las escaleras Y el personal comenzó a iluminar A las chicas mientras bailaban Haciendo el desafío del baile Ok Ok, espere, espere, espere Yo creo que ya me perdí Eso me ha perdido que un ciego en la capital Uy, man No veo la solución aquí Ok, estaban haciendo un desafío del baile Con la canción de Twice En las escaleras de forma de caracol Que estaba ubicada en las casas abandonadas Pero así de la nada Así como Goku Se teletransportaron al restaurante otra vez Y le dijeron Que no había sushi No, que no había sushi, man Pero así de que no había sushi Es un miedo Pero así de que se Un deslizante Un deslizante Pero así como Una Un deslizante Una Dos Un deslizante Y sepan usar un tenedor Voy a hacer una puta fiesta Le dije niño estas pendejo para vender Es un idiota, largate a chingar tu madre Me mame, me pase de puto Me mame El Derecho Trader Me llame Te amo Me llame ¡Gracias! ¿Has conocido? Me llame Me llame ¿Te lo sabes? Me llame Me llame Me llame Me llame Me llame Si yo se que me quieres y tú sabes que te quiero podemos llenar el alma donde nos llega el dinero tenemos la vida hecha singapore de tercero sante navia va con melo resolviendo rapero y ellos me ponen en Así se rompió mi corazón ¡Vamos! 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 ¡Jayy Tí de Dios! ¡Jayy Tí de Dios! Comenzé a escribir, escupido mi talento en el free Friendo la rima de mi lírica sin fina Afin de elevar esa cultura a mi país Patria para surgir, no hacen psí Practicando mis rimas tácticas, quitando mis líneas básicas Maldito aquel que confía en otro hombre Y en ello busca apoyo Das tu mano y tu mano en tu codo Y junto a ello te llevarán al lodo Ayer sí quedó una mujer Sí Dosirts de su нуente No, eso es Muy bueno No, mi hermano, él rega Kid Oiga Puta ¡Eso es! ¡Te gané! Amén Mi mamá, seguro se está drogando ¿Pintaste diciendo? Es la harina Mis amigos y yo todos esquizofrénicos ¡Gracias! ¡Me desdónde está! ¡Suscríbete al canal! El día de hoy acabo de conocer la envidia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es lo que ha pasado? mi mamá llega antes de las 9 yo a las 3 de la mañana con unos desconocidos el mayor el pulpista hace rosa el CONTIO se va en el 它 está frizz los se va en esa esa ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien!